Creo que ya lo tengo a Tomás Porchetto en línea. Tomás, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá estoy. ¿Cómo andás, Tomás? ¿Bien? Soy Guillermo Mazuca. Me dicen Macu a mí. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Macu? Un gusto saludarte. Igualmente para mí. Bueno, el otro día te veía. Yo tengo hijos de tu edad. Creo que tenés 24 años. Mi hijo más chico tiene 23 y bueno, estoy bastante acostumbrado a que por ahí hablemos de, con mis tres hijos, hablemos un poco de lo que el otro día contabas en televisión sobre la inteligencia artificial. Pero antes de hablar de inteligencia artificial te quiero, quiero que nos cuentes quién sos, dónde programás, cómo es tu trabajo, dónde estudiaste, dónde te formaste. Ok. Bueno, para arrancar un poquito al principio, fui al Copelo, mismo colegio que Vilei. Ah, es verdad, en Devoto. En Villa Devoto, sí. Para que te escuchamos un poquito bajo, fijate si podés mejorar, a ver, acercarte o algo por el estilo. ¿Y? ¿Me escuchás? Sí, ahí estás un poquito con más presencia. Ok. No, te decía, fui al Copelo, soy de San Martín y lo que es emprendedurismo arranqué a los 7 años vendiendo pulseras. Después me fue muy bien, se empezó a correr la hora en todo el colegio, casi me echan del colegio por vender muchas pulseras. Bueno, y así, distintos años hice distintas cosas, después estudié Administración de Empresas en la UCA, a los 19 ya arranqué una empresa más formal, en lo que fue, en la pandemia justo. Ahí fue cuando, yo arranqué a programar a los 13 años por un juego de compu que tenía que saber un lenguaje que se llamaba Java y, bueno, ahí me empecé a interesar con eso. Lo seguí un poco, pero cuando realmente me puse con la programación a realmente entender y a aprender, obviamente, muchos libros de por medio, más que nada de universidades de Estados Unidos. Mientras hacía la carrera de Administración de Empresas, estaba también estudiando programación y, bueno, a los 19, como te digo, me llamó un chico que quería hacer una empresa de menús digitales, justo cuando estaba ahí todo el tema de la pandemia y dije, bueno, dale, sí, me uno. Le fue muy mal a la empresa y después me puse a hacer la segunda empresa, que era como una academia, hacíamos cursos en programación, empecé dando clases yo y unas personas más. Nos empezó a ir bien, ahí hice un producto, una plataforma de ETEC para empresas y, bueno, ahí se le empezó a ir bien, le empezó a ir tan bien que entonces, bueno, llegó un momento que dejé la facultad porque, la verdad que, o sea, tenía que elegir o seguir estudiando o que la empresa siga creciendo. Y después, le fue bien y la pude vender, no por mucho, pero bueno, algo de plata gané. Pará, ¿de qué se trataba esa empresa? ¿Qué solución dabas? Teníamos, por una parte, hacíamos esta parte de educación, hacíamos bootcamps y cursos, que estaba bueno, pero no era escalable esa parte, en tecnologías, obviamente. Y después también tenía una plataforma de organización como para universidades educativas, entonces, como que era un campus virtual para cada empresa. Ajá. Es que eran donde se usaban. ¿Y a quién la vendiste? ¿A capitales argentinos o extranjeros? No, argentinos, argentinos. Se la vendía a otra empresa, básicamente. Claro, claro. ¿Cómo es, perdón, ahí, cómo es con las empresas tecnológicas? ¿Te absorbe una empresa más grande? ¿Te compran para crecer? ¿Cuál sería el mercado? Sí, en mi caso, lo que más les importó fue, o sea, me lo compró otra empresa del rubro EdTech, o sea, que se le dice, EdTech son una empresa de tecnológica que se dedican a la educación. Y le interesaba, más que nada, lo que es, al final del día, la base de datos, la información que había. Claro. Y los clientes. Es como vos decís, en el caso mío pasó de que me absorbió una empresa del mismo rubro para crecer a nivel clientela y para absorber, al final del día, la base de datos. Claro, claro. ¿Ese era el valor que vos tenías? ¿Era un trabajo que vos habías hecho, seguramente, por varios años? Sí, ese lo arranqué en 2021 y tuvimos un año y medio y la verdad que a nivel ventas le fue bastante bien. Claro. ¿Y qué hiciste después? Ahora sí, seguí con, yo te había preguntado algo, ahora seguí con lo que venías contando. No, no, está bien. Después lancé otra plataforma llamada Constana, que también era como una, no sé si se puede decir marca, era como un UD. Sí, 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 de sí marcas, de sí marcas. Era como, era como un UD, pero más para, del nicho de universidades y de escuelas o de grandes empresas también, que podían lanzar también su campus virtual, pero compartían audiencia. Entonces vos como que lanzabas tu campus y también podía haber otra universidad que lance tu campus y entonces como compartían audiencia y compartían contenidos públicos, la gente se metía. Y la empresa esa terminó llegando a 30.000 usuarios, le fue relativamente bien, todo más que nada, usuarios argentinos. La contrató un municipio también, la usó la UTN también, así que relativamente para lo que es Argentina le fue bien. Y después también lo mismo, la vendí. No, no por mucho tampoco, porque movía mucho la empedimétrica, pero también me la terminó comprando una empresa del rubro. Bueno, y ahora actualmente estoy desarrollando una, tampoco me pongo muy técnico, son APIs, vamos a poner que es una plataforma de AI generativa para agencias de marketing y agencias de business intelligence, que básicamente a partir de todos los insights que las empresas le van a proveyendo a esta plataforma, la plataforma responde con determinadas acciones a tomar para incrementar ventas o incrementar los ingresos. Eso lo estoy trabajando actualmente, estoy también, bueno, fui seleccionado como Draper Mentor, que básicamente Team Draper es uno de los inversores más importantes de Silicon Valley. Tienes su universidad también, su ecosistema y ser como Draper Mentor te hace ser, estar ayudando a empresas, a startups, tanto de Silicon Valley como del resto del mundo. O sea, ¿estás contratado por ellos o tenés un acuerdo con ellos? ¿Cómo es eso? No, no, no es contratado, sino que te seleccionan. Ajá, o sea que te da prestigio eso de alguna forma. Y contactos, etcétera. Es Adonoren, te metés dentro del ecosistema, que ya pensás que Team Draper inventó en Tesla, en Spaces, en Twitter, todo mula al principio encima, en lo que se llama Early Stage. Entonces, obviamente tienen todo un ecosistema a nivel global y en Silicon Valley también, que me permite estar aún más conectado. Y después otra cosa, después, sí, decimos. No, 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 te estaba escuchando. Te quiero hacer esta pregunta. Primero, algo más rápido, que es, ¿de programador te recibiste, seguiste estudiando o dijiste que de administrador habías dejado? No, de programador, nunca estudié en la facultad. Siempre fue autodidacta, pero siempre con contenidos universitarios. Ah, ok, ok. Te hago esta pregunta así de una y después hablamos un poco de todo lo demás. Pero vos ves que Millet esta semana estuvo, que se reunió con gente de inteligencia artificial, todos capos y Google, etcétera. Vos, ¿cómo te imaginás que se puede aprovechar todo ese campo en un gobierno? A ver, son varias cosas, pero creo que, o sea, creo que la dirección que está yendo Millet en este aspecto es la correcta. Viste que, a ver, por lo que me parece, Millet quiere replicar lo que pasa en Silicon Valley y en Argentina, ¿no? Sí. A ver, las empresas allá en Silicon Valley, en el caso de todas las que se reunió Millet y algunas más, son las que están definiendo el sendero de para dónde va la civilización y la especie humana acá a 10 años, ¿bien? A partir de los desarrollos que están haciendo en AI, principalmente, todas están buscando lograr algo que se llama AGI, que la traducción sería Inteligencia Artificial General, que básicamente es justamente una inteligencia artificial de propósito general, ¿me entiendes? Vos la ponés así tipo paraguas a eso, ¿no? Es como en lo que está arriba de todo. No, o sea, por un lado tenés las subcategorías, que son las que dije, por ejemplo, con Feynman, Machine Learning, Deep Learning, y modelos fundacionales. Hoy, todas las empresas están, las más importantes, ¿no? Están trabajando en modelos fundacionales, donde gastan miles de millones de dólares para entrenar justamente estas AI, pero eventualmente quieren llegar a este concepto, que hoy es algo teórico, o sea, justamente ese concepto de AGI, o sea, Inteligencia Artificial General, es teórico por el momento, pero vos lo escuchás a Sam Altman, y él dice, escúchame, no importa cuánta plata gastemos, también, un paréntesis, OpenAI tiene inversión de Microsoft, o sea, tiene bastantes acciones Microsoft en OpenAI. O sea, Microsoft es de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el, 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 Bill Gates? Sí, Microsoft es la de Bill Gates, correcto. Ok. Entonces, OpenAI está fondeada por esa empresa. Y Sam Altman decía, no me importa cuánta plata gastemos, estamos logrando hacer AGI, y obviamente lo que eventualmente pase a partir de lograr esta Inteligencia Artificial General es que la productividad va a empezar a crecer de forma exponencial, o sea, a nivel humanidad, todas las que adopten esta, esta tecnología, con lo cual, bueno, la productividad va a ir en forma exponencial, el PBI del mundo va a crecer de forma exponencial, y con lo cual los costos de los, de los, de los bienes y servicios van a empezar a bajar, van a tender a cero, pero van a estar muy bajos, ¿entendés? Sí. Por eso, lo que digo es, esta parte de estos 10 años en lo que es EI, a nivel productos y servicios, van a ser claves en relación al sistema que tenemos hoy capitalista, ¿no? Van a bajar mucho los costos de todo. Entonces, bueno, yo, mi ley para mí, esto lo entiende totalmente, pues está, para mí, justamente lavé esa cosa, esta cuestión, y está apuntando a ver cómo traer, o eventualmente cómo replicar esa parte acá en Argentina. Ahora, para hacer un Silicon Valley en Argentina, necesitas, digamos, primero, esta, una parte cultural, justamente, si querés podés meterlo dentro del paraguas de la batalla cultural, porque necesitas que toda la gente, o sea, necesitas que la gente sea realmente ambiciosa para innovar. Porque pensá que allá, o sea, en las empresas que buscan innovar a nivel mundial, ¿no? Son gente ultra inteligente que le dedica todos los días de la vida a seguir trabajando y tratar de mejorar la tecnología. Y antes, estudiar ese campo, esa ciencia, ¿no? Estudiar la ciencia, eventualmente ir especializándote, a veces cuando estás innovando también, a medida que vas trabajando y desarrollando el producto, en el caso de tecnología, desarrollando la tecnología, uno se va especializando de por sí, ¿entendés? Claro. Que es en general lo que pasa. Entonces necesitas esa parte de, ok, o sea, ¿cuánta gente está...? O sea, porque acá no está bien visto realmente dedicarse a trabajar. O sea, dedicarse a trabajar muchas horas en pos de un objetivo. Puede estar bien o mal, ¿eh? Yo no digo si está bien o mal. Yo estoy diciendo, ok, vos querés un Silicon Valley, bueno, necesitas eso, necesitas que las universidades tengan mucha articulación con lo que pasa con las empresas, de tecnología, yo por ejemplo decía, las universidades técnicas más importantes de Argentina, las mejores, son la UBA, la Universidad de San Martín, la UTN, son todas, en este caso, universidades públicas, ¿por qué también? Porque tenés gente del CONICET, o sea, la gente más importante a nivel técnico, o más, vamos a ponerle crack a nivel técnico, está en el CONICET en Argentina, y son los que dan clases de ciencias universidades usualmente. Bueno, ok, o sea, desde las autoridades de las universidades públicas están dispuestos a también comentar la parte del emprendedurismo y de, o sea, de esta parte del capitalismo, de hacer, viste, lo que pasa, esta clásica frase de arrancar en un garage, que hay en Silicon Valley, arrancar en un garage, cinco amigos, y empezás a trabajar todos los días, ¿me entendés?, 12, 14 horas por día, bueno, ok, pero eso, o sea, en las universidades ponen los ejemplos de, en el caso de allá, ponen los ejemplos de Mark Zuckerberg, de, bueno, de Elon Musk y otros más, ¿me entendés?, o sea, no veo que pase eso a nivel universitario, ¿me entendés? Claro, claro, ¿cómo es el fundador de Apple también que falleció? Steve Jobs. Steve Jobs, exacto. A ver, te hago esta pregunta porque el otro día también, muy bueno lo que nos explicás, está también China en esta misma carrera, ¿no? Totalmente, sí, de hecho, incluso, a ver, en Estados Unidos, están cuestionando el tema de aquellas empresas que publican, hacen open source, o sea, publican sus propios modelos, viste, que Meta, que es esa de Mark Zuckerberg, antes era Facebook, publicó su modelo, como GPT, pero su propio modelo, que se llama Lama, ¿está bien?, y lo publicó, o sea, publicó el código fuente, o sea, para toda la gente, vos podés decirle, y darte el modelo. Entonces, está esta cuestión de, bueno, ok, pero mirá que los chinos en China van a usar esos modelos, entonces nos van a sacar ventaja, porque China está, mirá que, bueno, siempre está esta cuestión de, bueno, las empresas esas que están publicando, porque China está publicando modelos también de manera abierta, y está también bastante avanzada en AI, y está esta cuestión de, bueno, está, es importante publicar los modelos o no, porque se saca ventaja China, porque está este miedo, si querés ponerle, de, que bueno, o sea, está creciendo, está pasando todo muy rápido, y, ¿me entendés?, en lo que es AI, o sea, si pasa esto de que es un sistema ya que es autónomo, o sea, ¿me entendés?, ¿cómo lo controlás?, ¿cómo lo regulás? Claro, o sea, el que lidere la inteligencia artificial empieza a liderar el mundo, aparentemente, por lo que se está viendo, ¿no? Sí, sí, o sea, sacando hoy que hay mucha tensión a nivel de guerra nuclear o tercera guerra mundial, el segundo problema más importante es esta parte, de que, bueno, en todo el mundo se está trabajando en AI, se están haciendo cosas que capaz el humano nunca antes experimentó, ¿me entendés?, de tener otra parte que no sea un humano, que sea inteligente al nivel del humano. Claro, explícanos esa parte para neófitos y para gente que por ahí te conozca un poco, ¿qué sería?, ¿cómo lo podés explicar a la inteligencia artificial?, ¿qué es? A ver, al final del día es software, ¿ok?, tampoco es, hay que volverse loco, pero lo que intenta hacer en este caso vos, la forma en que estructurás justamente el software, en este caso el programa en sí, es intentar replicar lo que pasa en una parte del cerebro del humano, que es cómo se van generando conexiones neuronales y cómo se va aprendiendo paulativamente a medida que le vas pasando más de lo que se llama inputs al programa y cada vez a medida que va aprendiendo, en este caso el modelo que se le dice, va generando más performance, o sea, a cura si se le dice, o sea, cada vez va incrementando más esa métrica. Que en nuestro caso los inputs como, o sea, el humano, los inputs esos los tiene a partir de la vista y los sentidos. Hoy en día se está gastando miles de millones de dólares en cómputo, justamente en energía y en cómputo, para entrenar estos modelos. Lo que también se está, justamente se está, digamos, poniendo sobre la mesa es, bueno, qué va a pasar cuando a un modelo podamos darle los mismos inputs que tiene el humano. Claro. Que son todas, bueno, son todas estas cosas que están pasando y que, o sea, para mí obviamente no hay que dejar de avanzar y ver qué pasa y de ahí, bueno, trabajar eventualmente para regular si hay algo que regular, pero si no, que sigan pasando. Claro, por el momento que se siga, que siga su curso, digamos. Sí, porque viste que antes en un momento, bueno, Europa, viste que, o sea, todavía no hay mucho en AI en Europa y ya están lanzando leyes para regularla, ¿entendés? Claro, no largaron, todavía no está desarrollada al máximo y ya se largaron las leyes para que no se excedan o para limitarla. Correcto. Eso es lo que quería decir. Entonces, bueno, ahí vamos a lo de Argentina, ¿no? Y la agenda de mi ley. Bueno, ok. O sea, si vos tenés que poner en orden de prioridades en la agenda incluso de la Argentina, esto está en orden 2. El orden 1 es la economía. Bueno, el orden 2 es esa parte de AI, porque si estamos hablando de que de acá a 10 años, a nivel exponencial va a crecer la productividad con estos modelos de AI, que cada vez son mejores, los costos se van a bajar, en el mes de todos los productos y servicios, ok. Pues ya, obviamente, bueno, ya sé que algunos, obviamente están los políticos que dicen que hay que regularla, políticos que dicen que no. Bueno, porque ese debate se va a dar, o sea, que acá a unos meses se va a dar, te diría, ese es orden 2 en la agenda. O sea, vos lo que decís abarata costos laborales también. ¿Y qué pasa con las personas? Los puestos de trabajo van a cambiar, pero va a llegar un momento, yo soy de los que piensan que va a llegar un momento, por ejemplo, esta filosofía es una corriente que tiene también una parte de Silicon Valley, que es un pedido más a Malman, también lo piensan, que es que va a llegar un momento que, obviamente, el humano va a poder elegir trabajar o no. Tus hijos van a tener que trabajar, pero capaz que tus nietos van a poder elegir hacerlo o no. Que eso, obviamente, nos lleva a complicaciones distintas, van a ser nuevos problemas que vamos a tener que definir y resolver como especie, pero este es el próximo, si querés, problema que va a haber. O sea, la parte de costos y repartida, y repartija vamos a poner de bienes y servicios esenciales, la vamos a cubrir a nivel especie humana, pero bueno, después va a estar esa parte de, ok, porque si no nos quedamos, ¿entendés? O sea, nos quedamos estáticos, no sé, o sea, obviamente está la agenda aeroespacial, nos quedamos estáticos en el mismo planeta, pero bueno, también como especie teníamos que empezar a ir a otros planetas, por ejemplo. O sea, esas son las agendas que van a empezar a surgir acá 10, 20 años. Qué interesante. Viniendo a la región de Argentina, ¿no? Si querés, Latinoamérica, etcétera. Sacando Estados Unidos, China, ¿qué país está avanzado en ese aspecto de, no sé, por preguntarte? Chile siempre estuvo avanzado en comunicación. Te pregunto que si ves algún país que tenga más avances que los otros. Mirá, a nivel industria tecnológica, los más fuertes son Brasil y México, ¿bien? En Latinoamérica. Que son en realidad las dos potencias que tiene Latinoamérica, ¿no? Sí, totalmente. Pues, a ver, repasemos. Brasil tiene un PBI de 2.3 trillions, o sea, millones y millones de dólares, y México 1.7, y sí, son los dos jugadores más importantes de la región. Argentina no se queda atrás por esa cuestión de que tiene muy buen talento tecnológico, pero, bueno, pasa esto, que te digo, Macu, si hay que empezar a actualizar planes de estudio, hay que empezar a también fomentar más la parte de que empiecen a haber más ingenieros, dejar de fomentar, por ejemplo, la carrera que yo seguí en su momento. Claro. Tienen que empezar a haber más ingenieros, o sea, eso es clave, porque hoy Argentina, sí, bueno, tiene la marca país, es considerada buena tecnológicamente, pero... ¿Cuál sería la carrera que recomendás que estudien los chicos? Cualquier ingeniería, en mi caso, obviamente, recomendaría sistemas o ingeniería electrónica, y, bueno, física nunca se queda atrás, también. Claro. Y eso en la Argentina nunca fue así como una multitud, ¿no? Siempre faltaron ingenieros. No, y no, y obvio, no, pero encima, a ver, el tema es que es que es caso de que no... O sea, tienen que, desde el gobierno, o incluso de los medios de comunicación, también, esta es una cuestión cultural, ¿me entendés? Hay que poner, ¿me entendés? Muy por encima, por ejemplo, a los físicos argentinos. Vos tenés a... Uno llamaba José Elstain, si me equivoco, que está en España. Bueno, esa persona, o sea, sí o sí, en el colegio, en todos los colegios secundarios, tienen que enseñar quién es esa persona, ¿me entendés? O Juan Maldacena, que hoy, dicho por el propio José, es el Einstein del siglo XXI. ¿Cuánta gente para vos conoce? Por ejemplo, ¿tus hijos conocen a Juan Maldacena? Y deberían conocerlo. Yo no hablé sobre esto, pero probablemente no. Ahí está el tema, ¿me entendés? O sea, en el secundario, todos los chicos, incluso en el primario, todos los chicos tienen que saber quién es Juan Maldacena. Y empezás a tener figuras en quién, eventualmente, inspirarte, ¿me entendés? O sea, lo mismo pasa con el tema de los emprendedores. Hasta hace 10 años, incluso era mala palabra decir que uno es empresario, por eso empezaron a decir, bueno, soy emprendedor, soy emprendedor. ¿En cuánto ayuda, escuchame, Tomás, ¿en cuánto ayudan así instituciones, empresas, no sé cómo está tomada, como Endeavor, por ejemplo, en la Argentina? ¿Qué impacto tienen? Sí, ¿qué impacto tienen? Viste, qué sé yo, no sé. Yo veo que la gente de Globan, ¿viste?, apoyan Endeavor y hay muchas... A mí me parece que está muy bueno, pero digo, ¿no alcanza eso? ¿Cómo lo ves vos el tema de esas instituciones que apoyan así a gente que tiene, o tiene talento, o tiene buenas ideas? La verdad que el ecosistema de instituciones que apoyan a emprendedores y todo, yo la verdad que lo veo muy bien dicho. O sea, Endeavor, al menos en mi caso particular, obviamente, realmente tomé conciencia de todo lo que hace, etcétera. O sea, cuando estaba bastante ya metido en el mundo emprendedor, si querés. Claro, claro. Ahora, obviamente, faltan también aceleradoras de startups que no hay en Argentina, pero ahora hay una que se llama Draper Startup House, por ejemplo, que hace programas de aceleración para emprendedores, que es muy buena, yo participé ahí también. Pero después, es esta parte que es muy bien dicho, que bueno, también es una cuestión, Macu, de que, o sea, es lo que estamos hablando antes, hace 20 años, por ejemplo, vos decías, bueno, quiero ser emprendedor, bueno, quiero ser empresario, y, o sea, no era algo, el mainstream no lo consideraba tan bueno, capaz. Entonces, también Endeavor se terminó haciendo algo de dicho. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la gente no tiene referencias para mí. Eso es lo que pasa, porque, tengo un ejemplo, a ver, por ejemplo, Marcos Galperín, ¿me entendés? Te iba a tocar ese tema, contame, ahora te quiero decir algo, sí. ¿Cuántas entrevistas dio en medios nacionales? ¿Me entendés? Entonces, a ver, en general, en los medios de comunicación, hay cosas de influencers, o cosas de medios mediáticas, de famosos, y esas cosas, o tenés política, ¿me entendés? Pará, pará, te agrego, de hecho, Galperín empezó a ser conocido porque le trababan la salida del Mercado Libre, los camioneros, le paraban, se empezó a ser un poco famoso, más allá de los que, obviamente, estaban en la industria, o conocían, o sabían lo que era Mercado Libre, un poco por el gran público, porque su empresa empezó a ser polémica, porque empezó a ser multimillonaria. Y bueno, ahí tenés, y bueno, pero es que ahí tenés, o sea, el único, realmente el único, que escuché que realmente no titubeó a defender empresarios que le iban muy bien, que eran multimil millonarios, caso Mercado Libre, es mi ley. Sí. O sea, tenés una sola persona, ¿me entendés? Y fue hace, ¿cuánto? Hace cinco años. Sí, 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 la vio, la vio, la vio. Todos los demás, porque les va bien, lo bombardean. O sea, ¿me entendés? Bueno, entonces, ahí está el tema, o sea, ¿cuánto estás dispuesto a avanzar para cambiar, y hacer estas cosas del cambio, la batalla cultural? Que al final del día es lo que afecta, ¿eh? ¿Por qué? Porque obviamente también, capaz hay algunas cuestiones también de seguridad, de por qué, capaz los empresarios esos no se muestran, pero para mí es crucial que la gente levante cosas de lo que está haciendo en el caso de Argentina, Mercado Libre, pero también que levante lo que está pasando con Tesla, con Spaceset, ¿me entendés? No, cuando es algo muy mainstream de que hizo un lanzamiento, no, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, en el tema de la parte financiera, vos tenés los medios de comunicación, a lo sumo, lo único que publican a nivel financiero es el valor del dólar blue, y vos tenés los medios en Estados Unidos que publican las compañías, el valor de distintas compañías, entonces los pibes o la gente dice, ah, bueno, ¿qué es eso? Una compañía, ¿quién es el CEO? Tal, ¿me entendés? Cuando acá están todo el día invitando políticos, hablando de las internas que son políticos activos, a él le pasó tal cosa, este se fue, este rompió un bloque, ¿me entendés? te doy un último ejemplo, ¿cuánta gente, por ejemplo, sabe quién es Daniel Rabinovich? ¿Qué es el CEO de Mercado Libre? Mercado Libre es la empresa de mayor evaluación de Latinoamérica, si no me equivoco, creo que están 80 mil millones de dólares hoy en día, Daniel Rabinovich es la persona de producto de Mercado Libre, con lo cual vamos a poner la segunda más importante entonces de Latinoamérica, Daniel Rabinovich, bueno, ok, ¿cuántas veces en los medios de comunicación se invitó a Daniel Rabinovich? ¿me entendés? Es verdad, es verdad, es verdad. Te hago esta pregunta acá, vos hace un rato dijiste que lo que, digamos, que ponía dinero Microsoft o que estaba apostando económicamente Microsoft a la industria de la inteligencia artificial con mucha fuerza, justamente esto te quiero preguntar, en Argentina ¿hay personas que trabajen y que merecerían este apoyo en cuanto a la industria de la inteligencia artificial? Vos decís que venga a una empresa tipo Microsoft No, no, lo que digo es si hay alguna persona o empresa en la Argentina que digamos que esté trabajando competitivamente e investigando la inteligencia artificial. ¿A nivel de lo que pasa en Silicon Valley no? No, claro, claro, sí, me imaginé. No, lo que pasa en Silicon Valley es único y hasta el momento inigualable. Es lo que te digo, o sea, es un ecosistema, no es... Ni los chinos, ni los chinos están en la altura de esa. No, 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 Qué increíble, ¿no? Qué increíble California, qué increíble Estados Unidos, ¿no? Bueno, mi ley esa parte la entiende y vamos a suponer que en un caso ni el mejor ni el peor. Imagínate que replique en una zona específica para no ser tan unitario, vamos a ponerle que se arma un Silicon Valley en Córdoba. Sí, en cualquier lugar, claro, sí, sí, fuera de Buenos Aires o de la provincia. Ojalá. Ok, si hace el 30% de Silicon Valley siendo Silicon Valley el número uno, ok, ¿cuánto impacto tenés? ¿Cuánto impacto tenés a nivel PBI de Argentina? O sea, ¿me entendés? Son esas cosas que cambian la ecuación, ¿me entendés? Claro, sería una revolución. Bueno, te hago la última pregunta, qué interesante todo lo que nos contás, Tomás. Te hago la última pregunta, ¿y ahora vos qué? ¿A partir de hoy en qué estás trabajando? ¿Qué expectativas tenés? ¿Cómo viene el año? ¿Qué recomendás? Bueno, ahora, como te decía, estoy trabajando en esta plataforma de AI generativa, se llama Occumen, hasta el momento la están usando 10 empresas, tengo 200 empresas en lo que se llama lista de espera porque estoy todavía probando la primera versión. Perdón, ¿qué servicio das y desde dónde lo haces a eso? Eso, ¿desde dónde lo hago? O sea, es un producto que está... O sea, ¿estás instalado en tu casa o tenés una oficina? ¿Cómo es el lugar donde...? No, tengo una oficina, sí, tengo una oficina, estoy en Lúñez, Ciudad de Buenos Aires, actualmente, pero ahora, una semana, ya me voy a Stanford a estudiar para un Summer Session, me voy a estudiar materias de matemática y materias de inteligencia artificial para seguir justamente metiéndome más en el tema de vanguardia, porque lo que pasa, volviendo al tema de ecosistema, es esto, o sea, vos tenés a Stanford que tiene los contenidos más actualizados del planeta Tierra porque tiene a 10 minutos Google y ahí tiene a 10 minutos NVIDIA, que es esta empresa que de chips vamos a poner, que está en constante articulación y contacto con Stanford, estas empresas, ¿por qué? Porque esos chicos después terminan los cursos, terminan de educarse en Stanford y son los que terminan yendo a esas empresas, ¿me entendés? Es una retroalimentación que ocurre, pero bueno, eso voy por unos meses y después me vuelvo acá a Argentina a seguir trabajando y terminar de lanzarse a una versión 2 para el público más masivo de empresas, ¿no? Bueno, felicitaciones Tomás, gracias por tu tiempo, te felicito y muy muy interesante todo lo que contás, muchas gracias. Muchas gracias a vos, te mando un saludo. Saludos, gracias, abrazo. Tomás Porchetto, ahí programador tecnológico, espectacular lo que nos cuenta, está bien encaminado el presidente, ojalá que tenga suerte Argentina y que podamos avanzar también y prendernos en esta movida que es el futuro, que es la inteligencia artificial. Gracias.